Música Quiero brindar por la generación que tenemos más de 50 o 60 años de edad porque nos estamos yendo y me pregunto quien nos va a sustituir porque somos una generación única somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus abuelos respetábamos a los que pintan canas somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y nos pueden enseñar generación del zapatillazo y del escobazo, en mi caso, que fue lo más cercano que tuve del psicólogo atravesamos la era del rock, fuimos jóvenes la inolvidable década de los 80 no tuvimos seguros médicos privados, se jugaba en la calle disfrutamos de tres meses de vacaciones escolares y si alguien estaba regando las plantas y teníamos sed, jefe podemos y tomamos desagüe, no nos enfermaba somos una edición limitada a los últimos elegantes y nos estamos yendo siempre digo aprovechen aprender con nosotros algunos no tuvimos más que primaria o secundaria pero somos gente educada, honrada, trabajadores, con principios la mayoría no fuimos hijos de papi ni mantenidos sabíamos cómo enamorar, eso sí la pinta es lo de menos, nos dijeron porque al fin y al cabo el verbo supera al galán brindo por todos los que no entendemos muy bien la tecnología, los que no sabemos de aplicaciones, pero sabemos de honradez de valores no nos avergonzamos de mencionar a Dios que no necesitamos chistes doble sentido para hacer reír celebramos las películas de Mario Moreno Cantinflas vimos Tres Patines, Pepe Biondi El Gran Chaparral Flipper, en blanco y negro por eso es que yo creí que el champulín colorado era color plomo y la pasábamos muy bien éramos felices la generación que no necesitó wifi para entretenerse lo hacíamos con el trompo, el yoyo jugábamos al pepo volando y fabricando nuestras propias cometas andando en zancos, en carricochas repito, que nosotros mismos los hacíamos nos tocó tener principios, respeto y pasaremos a la historia como la última generación elegante que me honro en pertenecer brindo por todos nosotros salud Aníbal Malatay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!